hola mi gente de youtube nueva operación operación larva hay mi madre tenemos ya 25 allanamientos de manera simultánea desde la madrugada de hoy miércoles no hoy amanecimos de larva en larva 12 arrestado y 16 orden de arresto esto es importante lo que le voy a decir esto es importante esto ha sido un éxito básicamente el por qué se lo vamos a explicar 700 kilos están involucrados gente grandes empresarios de apellido sonoro en cap cana donde también se llevaron algunos allanamientos el gran santo domingo ahí tenemos negocio torres personas villas por allá por punta cana denominada que han sido encautada la cabecilla de esta red está presa por la guardia son 16 12 no lo que ya están arrestados pero al momento porque esta noticia esto está en desarrollo se espera que sean arrestados los 16 a los cuales se le dictó orden de prisión miren miren señores lo que le voy a decir ok vamos a escucharlo un poquito a nuestra gente de signo a la espera de que las personas que se encuentran adentro que terminen con el allanamiento y el decomiso de documentos y todo y lo demás aquí el área está totalmente acordonada no se puede cruzar más que la parte donde nos encontramos y la puerta que queda también próximo a la financiera también está cerrada y con agentes custodiando el paso de las personas prohibiendo más bien el paso de las personas en el lugar hay que decir que este allanamiento forma parte de 25 que está ejecutando la procuraduría de manera sí gracias gracias vamos a volver aquí gracias a noticias sin que ha sido uno de los que ha estado desde tempranas horas de la mañana en vivo desde distintos lugares donde se está llevando donde se están llevando a cabo estos allanamientos hay que reconocer el trabajo de miriam germano de jose manuel ulloa el viceminante general viceminante de director de la dnsd que gracias a ello esto ha tenido éxito digo que ha tenido éxito porque hasta el momento tenemos creo que hay 15 arrestados y son 16 orden de arresto 16 orden de arresto si tenemos ya casi completo los arrestados la las orden de arresto que pasa que se ha tenido éxito se ha tenido éxito si la información se hubiese filtrado no tuvieran arrestado esa persona tuvieran 56 arrestado de los 16 mucho más de la mitad casi el 90 por ciento están presos de la 16 orden de arresto significa que no se filtró la información ni del ministerio público ni de la dnsd hasta el momento y eso deja mucho que decir eso significa que esa gente están limpiando y que aprendieron con falcón que el ministerio público y la dnsd aprendieron con falcón que a último momento en la operación falcón se le filtró la información alguien la filtró ya sea de la dnsd o del ministerio público por eso a eric randier mosquea el presunto cabecilla de falcón todavía está corriendo por eso ustedes vieron a marmolejo y a perrín y a esta gente que lo llevaban en una camioneta y lo agarraron en el camino porque se filtró la información a último momento se filtró lograron incautar millones de pesos millones de dólares bienes y muchísimas cosas y muchísimas drogas porque porque no le dio tiempo a movilizar todo eso en el caso de falcón y apresaron a más casi el 90 por ciento de los señalados en este caso también se apresaron casi todo incluyendo la cabecilla los datos ya estamos como le digo estos allanamientos se llevaron a cabo se están llevando a cabo en este preciso momento entonces todavía ni la dnsd ni el ministerio público sobre todo el ministerio público han han hecho un comunicado mencionando los nombres me imagino que se van a conocer ya mañana cuando o pasado mañana cuando el ministerio público pida medida de cohesión que me imagino que va a ser lo mismo de siempre van a declarar el caso complejo van a pedir un año y medio de medida de cohesión para la mayoría de ellos se van a sentar muchos van a negociar con el ministerio público van a hablar van a decir esto otro van a ser pedido en extradición y así sucesivamente yo prefiero que sea así el ministerio público desarrolla este miércoles junto a la dirección nacional de control de no digo el nombre porque la plataforma no le gusta que nosotros hablemos de eso la operación larva miren antes de seguir que yo soy medio ruto y me gusta explicar todo con esa actitud larva significa un animalito no en una criatura que está en desarrollo ellos siempre usan estos nombres así simbólico que quieren que la gente descifre y que quiera mandar una señal larva que va desarrollándose o que iba a desarrollarse no es una criatura en su primero paso lo que está queriendo decir con esto es que esa operación que esa 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 red criminal se estaba organizando y que iba en un proceso de crecimiento que no era un falcón ya o sea que era una larva que iba en proceso de crecimiento y que la desarticularon a tiempo pero fueran eran 700 kilos que le iban a mandar me parece a europa que recibieron desde colombia la operación larva para desmantelar una amplia red de lavado de activo vinculada a una organización criminal a la que se le arrestaron 16 a la que se arrestaron 16 personas al traer desde colombia en marzo del año pasado una embarcación con 700 paquetes de coca ya ustedes saben la operación puesta en marcha este miércoles por las autoridades tiene entre su objetivo el arresto de varias personas de la organización para la cual se realizan allanamientos en el distrito nacional santo domingo este oeste san cristóbal y punta cana las autoridades tienen identificados a varios integrantes de la poderosa organización criminal de crimen organizado ligada a diferente acto no como lavado de activo narcotráfico y porte y tenencia ilegal de armas de fuego la operación larva forma parte de la nueva estrategia que desarrolla el ministerio público encabezada por la procuradora general de la república miriam germán brito y la gestión de la dnsd que dirige el viceadmirante jose cabrera huyó a contra el crimen organizado ya lo otro es más retórica hasta que no todavía no se han delatado los nombres de los apresados me parece que todo eso se va a conocer se habla de que hay muchos empresarios de nombre sonoro personas públicas que están relacionadas a eso en la primera etapa después van a venir más allanamiento obviamente ellos van mucho de ellos van a hablar y al hablar van a venir otros otra orden de arresto y sobre todo muchos algunos de ellos van a ser lo van lo va a pedir eeuu van van a ser personas extraditables ahora no se desconoce hasta el momento se conoce que la dnsd y el ministerio público trabajaron en conjunto pero no se habla de la dea por lo regular en esta clase de operativo interviene la dea cuando interviene la dea ya le dicen vamos a agarrar a tal persona pero este no lo llevamos a este no solo no este se va con nosotros yo siempre digo en los vídeos que miriam germán tiene cada vez que traditan a una persona y lo sientan allá eeuu lo piden extradición no para brindarle un café y decirle tú metiste tantos kilos aquí te tocan 50 años 40 no es para negociar con ellos para tratar de desarticular otras otras red o sea otra banda es organizada en ese en ese en esa conversación de negociaciones debe de haber una persona representando el país para que esas manzanas podridas que están ahí que son los que hay una que están dentro de la dnsd que están dentro del ministerio público que están dentro de las fuerzas armadas que están dentro de la policía que están dentro de la armada que están dentro de distintos órganos castrense de instituciones y político también que protegen esas red para que operen durante 20 años saludo césar el abusador saludo a figuero agosto júnior cáxula salud saludo a gutierre saludo a la gente de falcón son bandas que trabajan por muchos años con la protección de las autoridades entonces esto la cabecilla de eeuu lo pide pero no se sabe nunca lo que ellos dicen allá no se sabe lo que ellos dicen allá entonces así no vale porque nada más eso esas negociaciones benefician entonces nosotros perdemos por donde quiera agarramos un cabecilla de esto de lo más grande lo que te te dirigió una banda y para extraditarlo hay que descargarlo todo eso que dice wilson camacho que dice jenny berenice no que se le va a impaute que usted hizo esto hizo aquello hizo aquello hizo pero si eeuu dice lo quiero y luís abinader le firma la extradición lo está descargando automáticamente de todo lo que es república dominicana le imputa es a esa persona ya esa persona queda limpio por eso que regresan al país y son ciudadanos limpios sin una ficha y se le devuelven su bien entonces nunca se sabe quién lo protegía cómo llegaron a hacer esto cómo tenían no se desconoce eso porque yo entiendo que con la gestión de del delincuentazo este de ya nada y con otros ex directores de la dnsd y otros jefos jefe de la policía y qué sé yo qué no le interesaba conocerlos las personas que protegían y trabajaban con con figuero agosto ni le interesaba lo que pasaba con 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 cesar emilio peralta ni con quirino ni con ninguno de esas de todas esas personas muchos de ellos que han extraditado otros que lo han agarrado otros que lo se lo han lambido no le interesaba porque porque ya en la estaba ahí ex jefe de la dirección nacional de control de drogas estaban ahí para proteger a esa gente mucha de esa gente del pld estaban ahí para proteger a esos a esos narcos pero ahora tenemos una nueva administración que supuestamente se vende como la administración del cambio que lo está haciendo bien esto que está haciendo la dnsd que está haciendo el ministerio público lo están haciendo bien ahora cuando esa gente los ondean para eeuu siéntense con ellos allá porque esa manzana podría que los protegía ellos siguen operando ahí mismo siguen estando en la dnsd siguen estando en el ministerio público siguen estando en la armada siguen estando en la fuerza de la armada siguen estando aquí siguen estando allí están en todos los organismos miren que eric randiel mosquera el presunto cabecilla de falcón movilizaba al día más de 20 millones de pesos entre distintos organismos para movilizarse para poder movilizar muchas ocasiones de más de mil kilos en el país entonces a alguien tenía que protegerlo esa gente de falcón que extraditaron no pueden es imperdonable para miriam germán y para el director huyo de la dnsd que esa gente hable en allá y que se desconoce a quien lo protegía solamente para proteger gente de las fuerzas armadas a generales solamente para proteger gente del ministerio público para proteger gente de la dnsd digo yo a medida que vayan aconteciendo los casos no que salgan a surgir nuevas informaciones de este caso de larva nosotros vamos a compartirla con ustedes gracias por seguirnos siempre en nuestro canal de youtube comente y díganos que a usted que usted cree que se puede que más se puede hacer para seguir enfrentando el narcotráfico no en el país si no se ha suscrito a nuestro canal hágalo ya y juntos somos más estamos también ahí en el canal de la competencia y ahí estamos como william de jesús nos busca y nos sigue nosotros siempre aquí a un solo clic de distancia